A través de la Gaceta Diario Oficial se hizo público un decreto de creación del programa de financiamiento para la producción, emprendimientos y pequeños negocios, que consiste, según la publicación, en crear el programa el cual brindará créditos justos a productores, emprendedores y pequeños negocios de las ciudades y el campo, con el objetivo de incrementar la producción, agregar valor y mejorar la calidad y competitividad de productos y servicios. El programa Adelante proveerá financiamientos fundamentalmente a los sectores agropecuarios, silvicultura y pesca, agroindustria y comercio. Será coordinado por un consejo directivo el cual garantizará la implementación y desarrollo de este programa y estará integrado por dos delegados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un delegado del Ministerio de la Economía, Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa y un delegado del programa Usura Cero. El programa Adelante iniciará operaciones con los saldos disponibles de las diferentes cuentas del programa de microcrédito para el emprendimiento en el campo del MEFCA. El financiamiento inicial de este programa será de las recuperaciones de otros créditos otorgados por el gobierno con anterioridad al programa Adelante. Los detalles en la Gaceta aseguran que podrá financiarse a través del Presupuesto General de la República, mediante fuentes de rentas del Tesoro, donaciones y préstamos que puedan ser gestionados por el gobierno de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.